Un tema dedicado a las víctimas de AMIA, del atentado, hoy se cumplen 22 años. 22 años exactamente, de una de las páginas más oscuras de nuestra historia y hoy queremos también hacerle este pequeño homenaje en la pausa. Bueno, este tema fue grabado por más de 100 músicos argentinos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir, a los pueblos dormidos, que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, destina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar, ¿cuántos dejarían de ser esclavos, por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, es fina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar, a los pueblos que la amarran, y no la dejan andar, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar, a los pueblos que la amarran, todos los muertos de la amia, todos los muertos de la amia, todos los muertos de la amia, y los de la embajada de Israel. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y ángeles dejaron su sangre en el lobo. Y todo está calentado en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria es la llanta de Israel, a los pueblos que la aplastan, y que no la dejan ser, libre como el viento. La Habana, Chico, Méndez, en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, Los chicos que matan al escuelo, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria junta está matada, a los pueblos que la callan, y no la dejan volar. Libre como el viento, y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia. 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 Justicia.